La Regiduría de Fomento Económico en Texmelucan reconoce que no se tuvo la capacidad para resolver el problema del ambulantaje que invade calles del primer cuadro de la ciudad. Gabriel Quintana Andrade refirió que a lo largo de esta administración se buscó reducir el número de comerciantes informales, el cual actualmente supera los 1.500, pero no hubo las condiciones y mucho menos la voluntad de los comerciantes quienes no respetan ni los horarios y mucho menos las dimensiones de los puestos que hoy invaden calles del primer cuadro del municipio. Quintana Andrade detalló además que con motivo de las fiestas decembrinas los miércoles inambulantes dejaron de operar desde hace varias semanas y que será hasta el final de enero cuando la disposición vuelva a entrar en vigor. Ante esto, el regidor de Fomento Económico señaló que el ambulantaje será un tema que habrá de resolver la próxima administración, ya que esta desafortunadamente se vio rebasada por el problema. Para Puntual informó Carolina Galindo.